Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las lesiones Si eres deportista de alto rendimiento, de élite, artista marcial que entrena una burrada cada día como Huwei te vas a lesionar fijo sí o sí es imposible vivir del deporte, vivir de las artes marciales, entrenar como bestia y llegar a un alto nivel sin lesionarse alguna vez en su vida entonces tenemos que aprender a convivir con ellas, a saber llevarlas y sobre todo las lesiones son más cabeza que cuerpo el cuerpo se recupera pero la mente es la que va a hacer que nos recuperemos más tarde o más temprano bien, vamos a por la primera clave primera clave, volver a entrenar al mismo nivel que lo dejé es un error cuando vuelvo después de estar un mes y medio o dos meses de parón por una lesión volver a entrenar al mismo nivel que lo dejé ¿por qué? porque mi cuerpo se ha, vamos a decir, desinflado he perdido un poquito de fuerza, he perdido un poquito de potencia, he perdido un poquito de costumbre del cuerpo a la hora de entrenar entonces cuando intento volver al mismo nivel puede que me vuelva a lesionar o puede que descubra que evidentemente no puedo y al día siguiente voy a estar reventado y machacado así que después de una lesión siempre volver con progresión el primer día volver despacito el segundo aumentar un poco la intensidad y el tercer día ya si queréis podemos volver a darle caña pero no se puede volver al mismo nivel que se estaba antes ya sé que queremos todos decir es que conseguía esta patada, es que levantaba este peso y quiero volver otra vez sí, pero con progresión si no, no vamos a recuperarnos 100% segunda característica, segundo tip tomar conciencia tomar conciencia de la lesión que tengo el por qué me ha venido el por qué me ha pasado y hacer una rehabilitación justa y una rehabilitación moderada con el tiempo que haga falta y sobre todo la cabecita tenerla tranquila porque tenemos mucho tiempo de vida tenemos mucha vida entonces vamos a ir progresivo vamos a ir poquito a poco este punto se une con el anterior tomar conciencia sobre la lesión y volver despacito tercer punto muy importante me gusta muchísimo es la lesión repetida todos tenemos una lesión que se nos repite con el tiempo en mi caso el lumbar yo el lumbar una vez al año sé que me da una lumbalgia me da un pinzamiento este año llevo dos por favor que no haya una tercera la cosa es pienso se me repite la lesión del lumbar ¿qué voy a hacer? pues voy a mirar el por qué por qué tengo las vértebras juntas por qué trabajo más abdomen o trabajo lumbar o no tengo el glúteo bien activado en ciertos ejercicios la cosa es que como se me repite voy a pensar por qué se me repite y ponerle un remedio muchas veces me duele muchísimo el hombro derecho segundo punto toma conciencia tercer punto mira si se te repite siempre la misma lesión en general diría que a todo el mundo se le repite la misma lesión porque el cuerpo tiene un ciclo el cuerpo la mente tiene unos patrones por los que se mueve y normalmente suelen ser los mismos entonces si tuve una lesión a los 17 años se me puede volver a repetir constantemente si no me cuido entonces fijaros qué lesiones se repiten y consultemos a un profesional para poder mejorarlas cuarto punto el que más me gusta convivir con las lesiones no hay persona que no esté lesionada yo el otro día en clase decía ¿quién tiene una lesión? levantamos la mano unos cuantos ¿quién tiene dos lesiones? sigo con la mano levantada ¿quién tiene tres lesiones? sigo con la mano ¿quién tiene cinco lesiones? levanto aún más la mano bien ¿qué significa? yo estoy vamos lesionadísimo me he lesionado el cuello me he lesionado el hombro me he lesionado el lumbar mil veces la rodilla el tobillo el dedo gordo del pie la ingle el triángulo de escarpa el triángulo de escarpa por favor una zona super lesiva para las artes marciales entonces hay que convivir con las lesiones si quieres seguir en este arte si no quieres lesionarte dedícate al ajedrez o dedícate a la pintura y aún así tendrás las lesiones del ajedrecista en la muñeca no es broma no lo sé no lo sé pero lo que quiero decir es que si quieres seguir en la brecha y quieres seguir con las artes marciales tienes que convivir con ellas tienes que entrenar hasta lesionado si se me lesiona el pie tengo que entrenar la parte de arriba si se me lesiona la parte de arriba entreno la parte de abajo si se me lesiona cualquier cosa entreno el antebrazo los nudillos yo cuando estoy lesionado cojo una piedrecita en clase y empiezo a golpear nudillos para decir por favor mi espíritu cálmate relájate que ya entrenarás vale pero la cosa es que hay que convivir con las lesiones es la única manera de estar en la brecha de estar en la brecha bien vamos bien quinto punto uno que también me gusta muchísimo es cuídate te alimentas bien duermes todos los días vamos al médico cuando tenemos un catarro porque no vamos al fisio porque no vamos al osteópata al acupuntor a lo que sea a un terapeuta que nos cuide una vez al mes solo estoy pidiendo una vez al mes oh my god no es que no tengo dinero que no tienes 20 euros o 30 euros que cuesta un fisio una vez al mes por favor esto es como el dentista no vas al dentista pues ya pagarás miles de euros que cuesta el dentista cuando tengas caries graves etc etc entonces cuídate ve al fisio ve al osteópata aunque no tengas nada cuando empieces a notar una pequeña raíz la medicina china la medicina oriental es preventiva vale te pagaban al chino pagaban al médico cuando la persona no estaba enferma no cuando estaba enferma en cambio en occidente vamos al fisio cuando estamos lesionados ¿por qué? no vamos al fisio antes de estar lesionados ve al fisio a descargar los gemelos ve al fisio a descargar las piernas ve al fisio a mirarte esa rodilla que ya te está dando pequeñas molestias no esperes a una lesión cuídate gástate algo de dinero en un terapeuta y quítatelo de otras cosas que seguro que puedes bien todos podemos ¿vale? hasta aquí el vídeo de hoy déjame en los comentarios las lesiones que has tenido y como las has combatido sobre todo el mental me interesa muchísimo el mental porque es que las lesiones a largo plazo en las que hay que hacer reposo de 3-4 meses seguro que te ha pasado que estás en casa mordiéndote las uñas diciendo te pones una peli de imán te pones un vídeo de artes marciales te pones un vídeo de este canal diciendo oh my god quiero ir a entrenar ¿ven? entonces sobre todo es mental relajémonos respira la lesión y con calma vuelve con más fuerza si te ha gustado el vídeo compártelo dale a like y sobre todo compártelo con tus amigos artistas marciales para estar siempre en la brecha se agradecen comentarios sobre todo recuerdo siempre comentarios antes que likes me importan muchísimo más los comentarios para poder hablar entre nosotros esta comunidad que está creciendo cada vez más muchísimas gracias y vamos a por todas Amitabha